Música No, 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 no Dicen tener la humildad No, 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 no Dicen tener mucha maldad No, 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 no Dicen pero no es la verdad No es la verdad Solo digo cosas que a nadie Hablas a la cara De la calle se la pare De los tiempos de la mar Antes dudo que cantaras Pero ahora cantare Estén ataquilo y nunca pagaré No che candy No teurmales desde el peruvista No me pongas pero el paquete millontero Vamos Dispreno No tomamos lo nacional Ay no vamos a acabar En la mente se fue una았는데 ¡Eh! 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 ¡Eh!